La Iguana.tv. Diez años de verdad. En todo caso, según el Ministerio de Defensa, desde que iniciaron las hostilidades, Rusia ha perdido 5.937 soldados, mientras que, según el Ministerio de Defensa ruso, Ucrania ha perdido unos 100.000 combatientes entre ucranianos y de su ejército regular y mercenarios. Es decir, cerca de la mitad, dice el ministro de Defensa, de toda la fuerza militar ucraniana. Shoigu dijo además que el comando central de las operaciones ucranianas en Kiev está dirigido por funcionarios occidentales, aunque, a decir lo cierto, no precisó de qué nacionalidades y rangos serían estas personas. Pero, por favor, vamos a escuchar directamente las declaraciones del ministro de la Defensa, Sergei Shoigu. Adelante, por favor. Ha dicho bien que se trata de personas de la reserva. No se trata de personas que nunca estuvieron en el ejército. Son personas que han servido en el ejército, que tienen competencias militares, que tienen experiencia militar. Por supuesto, quisiera adelantar las preguntas que puedan surgir. No se trata de la reclutación de estudiantes, de las universidades, pueden estar tranquilos. Nadie los va a reclutar, al igual que las personas que están reclutadas actualmente. Tampoco los enviaremos al frente, van a seguir sirviendo en el territorio de Rusia. Tenemos un enorme recurso de personas, de las personas que han estado, que tienen experiencia militar. Son casi 25 millones, así que pueden entender que esta movilización porcial podría afectar a un por ciento de la actualidad del recurso de movilización, la longitud de la línea de contacto bélico es de más de 1.000 kilómetros. Y debemos proteger los territorios liberados, debemos controlar estos territorios. Y en primer lugar, para ello, se realiza esta movilización parcial. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.